Hola, es jueves 4 de agosto, más o menos 12 y media del mediodía y acabo de hablar con Felipe Moreno, el esperado, el deseado por el murcianismo, esa pieza clave que ya ha comprado y ha acreditado el paquete de acciones de Mauricio García de la Vega, que en la actualidad vendría a representar el 3% de la tarta, pero que podría pasar al 80 y tanto si llega la sentencia en favor de Iconos y por lo tanto en favor de Mauricio. Bien, pues Felipe ya ha vuelto de Brasil, acabamos de hablar con él y la noticia es que va a meter mano en el Real Murcia a la voz de ya, a la voz de ya. La semana que viene tiene prevista la primera reunión con Agustín Ramos para literalmente, según nos ha dicho, abordar todo el tema de la deuda, todo el tema de la deuda. Y poco más, de poco más ha querido hablar Felipe Moreno, el ex dueño del Leganés, insisto, figura clave en el mañana del Real Murcia. Felipe no ha querido contar mucho más del Real Murcia porque asegura no quiere primeras líneas, dice que él no va a aparecer nunca en medios y que siempre tendrá a alguien en su nombre. Pero sí me ha confirmado que ha hablado con Ramos y que también ha hablado con Enrique Roca, al que conoce de hace mucho tiempo y que no ha hablado con nadie más, ni con Tornel, ni con el resto de exconsejeros y más o menos grandes accionistas. También ha dicho que no tiene previsto de momento hablar con nadie más, que no sea Ramos. Me ha contado Felipe que va a respetar lo pactado con Ramos, lo que quiere decir que va a empezar trabajando con el actual presidente del Real Murcia, pero poco se sabe de ese pacto. Ramos llegó a decir aquí en la 7 que el acuerdo pasaba por retirar todo lo judicial, pero claro, yo no creo ni que eso sea tan fácil. Y además hay que tener en cuenta que en verdad el que tiene ahora la sartén por el mango es Felipe, es Felipe Moreno. No ha querido entrar en todo el lío deportivo que hay montado, dice que él solo quiere hablar de deuda y además quiere hacerlo con rigurosidad y con seriedad. Que la salida de Manolo Molina de la dirección deportiva se produce en parte, no completamente, pero sí en parte, porque el resto de accionistas opositores a Ramos decían tener a Felipe Moreno de su parte, eso ya lo hemos contado aquí, pero a mí me dice Felipe Moreno que viene con Ramos estos primeros meses a ver deuda, hablar de deuda y que no tiene sentido hablar de nada más, más allá. Así que lo dicho, ha llegado la hora de la verdad entonces, Felipe ya está aquí y la que viene además lo tendremos por nuestras costas para empezar a ver los números del Real Murcia. Un Real Murcia que hoy celebra consejo para informar de la situación tras la marcha de Molina. Allí se van a aclarar la distribución de funciones entre la comisión deportiva y Mario Simón, entre las dos partes van a llenar el vacío dejado por la dirección deportiva. Recuerdo que ya hemos contado aquí que Quique Pina solo estará desde el exterior para cosas puntuales. Recuerden que ya hemos contado aquí que Quique Pina y Simón, Mario Simón, tienen muy buena relación. Ya hemos dicho que Miku y Sergio Aguza están atados y que Pina ha prometido a Mourad, a Antonio Pedreño, en el caso de que Mourad no se quede ni en el Elche o encuentre un segunda división A. Y faltaría un lateral izquierdo. Además, les actualizamos la última hora en cuanto a las salidas, que es importante. El club quiere que salgan Dani y Fran García. Le gustaría llegar a un acuerdo con Santi Jara y quiere resolver la situación de Borja, con contrato, pero sin ficha porque el reconocimiento médico no es apto. Están, de todas formas, en el Real Murcia atentos por si hay un portero, pero un portero que puede hacer competencia a Serna, pero Serna no saldría. Y Alberto González, que ha sonado como posible descartes en las últimas horas, se quedaría. No se contempla la salida del asturiano, aunque podría venir otro central. Pues nada, esa es la noticia. Llega la hora, una nueva era, la era Moreno. En breve estará con todos ustedes ya el nuevo dueño del Real Murcia, Felipe Moreno.